hoy 27 de noviembre celebramos la virgen de la medalla milagrosa el 27 de noviembre de 1830 la virgen santísima se apareció a santa catalina la buré humilde religiosa vicentina y se le apareció de esta manera la virgen venía vestida de blanco junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz nuestra señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra maría santísima dijo entonces a santa catalina este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección pero hay tantos que no me invocan jamás y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan entonces alrededor de la cabeza de la virgen se formó un círculo con una aureola con estas palabras o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti y una voz dijo a catalina hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo todas las personas que la lleven sentirán la protección de la virgen y apareció una m sobre la m una cruz y debajo los corazones de jesús y maría es lo que hoy está en la medalla milagrosa el arzobispo de parís permitió fabricar la medalla tal cual había aparecido en la visión y al poco tiempo empezaron los milagros nuestra señora santísima virgen maría en la advocación de la medalla milagrosa ruega por nosotros la medalla milagrosa